Continúan cancelando miles de vuelos a lo largo del país, especialmente de la aerolínea Southwest. Adriana Navarro conversó con viajeros afectados en el aeropuerto de Fort Lauderdale y nos amplía adelante Adriana. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas, pues sí, tan solo aquí en el aeropuerto de Fort Lauderdale hay más de 90 vuelos cancelados y la gran parte de ellos son de la compañía Southwest. Hablamos con pasajeros desesperados por llegar a sus hogares. Me ha cancelado el vuelo, pero en ningún momento no nos enviaron comunicación de ninguna índole. Un día más, pasajeros de la compañía Southwest volvieron a sufrir cancelaciones de vuelos. Tal es el caso de esta señora que volaba para Puerto Rico y se enteró por la prensa que los vuelos estaban cancelados. Al llegar al aeropuerto se lo confirmaron. Desde West Palm Beach aquí para poder saber qué era lo que pasaba, porque no había manera de comunicación por ningún tipo de sistema. ¿El que le han ofrecido comida? Absolutamente nada, un silencio. Los viajeros afectados están intentando encontrar vuelos en otras aerolíneas o alquilar autos para llegar a sus destinos, pero muchos no están teniendo suerte y tienen que esperar a que la aerolínea les ubique en otro vuelo, como es el caso de esta pareja que no podrán volar hasta el 31 de diciembre. Ni mal tiempo ni nada, así que no sé por qué han cancelado el vuelo. ¿Y cuente qué les han dicho cuando usted se ha ido ahí al mostrador? ¿Qué le han dicho? Pues nada, que no salen hasta el 31, no salen para Puerto Rico. Me sorprendí, se los dije, que era increíble que no me hubieran escrito por e-mail, porque yo hasta el carro devolví. Ahora tengo que buscar el hotel, que no me lo van a pagar. Y la verdad es que uno se pregunta si vale la pena seguir con las líneas económicas o uno se queda con American Airlines. Creo que me voy a quedar con American Airlines. En el aeropuerto de Fort Lauderdale hay más de 90 cancelaciones y 82 son de la aerolínea Southwest. Nunca vi tantas cancelaciones de vuelos en mi vida, sobre todo que aquí no hay tormentas invernales. Así que es un poco loco ver tantas cancelaciones y retrasos, incluso en conexiones que van a lugares cálidos. Y niños esperando los aeropuertos sin entender bien la situación. Estar aquí tan temprano es impresionante, porque he visto antes vuelos cancelados y retrasados, pero nunca como esto. En todo el país hoy hubo más de 4.500 cancelaciones, de las cuales más de 2.500 pertenecen a la compañía Southwest. El gobierno federal continúa investigando lo que está sucediendo con esta aerolínea y presionando para que reembolse a los pasajeros. El director ejecutivo de Southwest se disculpó a través de un video y dijo que están haciendo todo lo posible para volver a una operación normal. Además señaló que esperan volver a la normalidad antes de la próxima semana. Hay que recordar que si bien las cancelaciones en el resto de la industria aérea fueron de alrededor del 4% de los vuelos programados, en la compañía Southwest las cancelaciones superaron el 60%. Y por supuesto en el noticiero de las 7 de la noche les ampliaremos esta información. Desde el aeropuerto de Fort Lauderdale, soy Adriana Navarro y vuelvo al estudio.